Y con esta entrevista quiero destacar como la alianza de dos empresas hace que tengan excelentes servicios y productos de alta calidad para todos sus clientes. Y tenemos muchísimo más en Campo Agropecuario TV, así que acompáñanos para más. Actualmente tenemos con Polpar una báscula de 80 toneladas. Tenemos la capacidad de aumentar eso de acuerdo a la necesidad del cliente. Para ello realizamos un asesoramiento integral y de acuerdo a eso le damos nuestras recomendaciones al cliente. Son básculas totalmente diseñadas para los ambientes más corrosivos que nos podamos imaginar. Son celdas de carga, sus celdas de carga están preparadas para el peso de los camiones que van a pasar por la báscula. Y también las celdas de carga están preparadas para las descargas o las inconsistencias eléctricas que tenemos actualmente en nuestro país, que no es un tema menor. Las características son realmente varias y dependen mucho de la necesidad del cliente. Tenemos, por ejemplo, básculas 100% de hormigón, básculas con vigas laterales, básculas 100% de metal. Siempre nos adaptamos de acuerdo a la necesidad del cliente. Eso varía mucho y de acuerdo a esa necesidad relevamos con el cliente y posterior a eso hacemos nuestra recomendación de lo que necesita. Pero básicamente nosotros fabricamos estas básculas y tenemos la posibilidad de hacer una solución a medida para el cliente. Y la verdad que con Volpar ya estamos trabajando hace ya muchos años. Proveemos de varias soluciones de pesaje, no solamente básculas pesacamiones, sino también otro tipo de soluciones como balanzas, plataformas de pesaje, también apoyamos en todo lo que tenga que ver con la parte de cuchillería profesional para el área de frigorífico y equipos de limpieza industrial. La verdad que los beneficios son muchos y en este tiempo venimos trabajando y también aportando para el crecimiento de Volpar, que ellos justamente están ahora en expansión. ¿Qué pasa con la báscula pesacamiones? Aquí estamos hablando de la báscula pesacamiones, pero dentro del proceso industrial hay varias etapas de pesajes, tanto para cerrar el kilo del producto necesario como también para controlar obviamente las unidades de medida. Tenemos balanzas con unas unidades de medición muy, muy próximas, vamos a decirle a los 20 gramos, entre diferencia y diferencia, o sea, 20, 40, 60, inclusive de mayor precisión, como puede ser de 10 gramos en 10 gramos. Dependiendo qué tipo de producto o qué tipo de actividad vamos a hacer, si es para pesar camión, la diferencia de pesaje es mayor y si es para cerrar un kilo promedio para venta, la diferencia de las unidades son menores. Aprovechando la ocasión, damos agradecimiento a la empresa Volpar por su servicio, tanto en las ventas como en el servicio postventa. Siempre es bueno hablar de la recompra del cliente, porque nosotros como Volpar también atendemos a varios clientes y el cliente recién se casa con uno cuando ve que es importante. Siempre se habla de recompra cuando el cliente te vuelve a tocar la puerta o te vuelve a solicitar tu producto. En el caso de Volpar, siempre vuelve a tocar la puerta de Valpar, porque las veces que acudimos a ellos tenemos un servicio muy bueno. Desde Volpar le damos las gracias a Valpar, una empresa muy seria y muy prestigiosa, que nos da justamente el servicio postventa cuando nosotros necesitamos. Para mí el servicio postventa juega un papel preponderante en cualquier relación, tanto de Volpar como cualquier otro proveedor. Entonces, agradecido de parte de Volpar y que sigan los éxitos. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Gracias a todo el equipo también por recibirnos hoy. Nosotros estamos agradecidos con ustedes y vamos a continuar trabajando y dándole lo mejor a nosotros para que sus operaciones no se vean afectadas y puedan continuar creciendo en este plan de expansión que nos estuvieron comentando. Muchísimas gracias por el tiempo.